Barrio nuevo, barrio tricolor, ese es el sueño que yo tuve un día. Aquí a estas montañas vino el pueblo a hacer lo que pudo, con la ayuda de Dios, con sus propias manos. Ahora vayan para la Trinidad, vayan allá para la lagunita Country Club, para que vean las quintotas que tienen piscinas, y grandes espacios, canchas de golf, la burguesía que se agarró el valle. Se agarró las mejores tierras, y el pueblo para allá, como cantaba Luis Primera, como fue que dijo María, porque llamarán cumbres a curumo y lomas a propatria. El pueblo para las lomas pues, a la buena de Dios y del diablo. Un día entonces yo tuve el sueño de que vi a todos los barrios tricolores, y me desperté y anoté en un papelito allá, Barrio tricolor. Aquí ya estoy comenzando a haber hecho realidad un sueño que tuve una madrugada. Caracas va a ser de barrios tricolores, y dignos, y bonitos, y buenos, y llenos de estrellas bonitas, y de música, y de niños felices, de niñas felices. Barrio tricolores. Barrio tricolores. Barrio tricolores. Barrio tricolores. Barrio tricolores. Barrio tricolores.